Edwin Mardoqueo Bonilla Estrada, de 34 años, fue detenido en el ingreso de la portuaria Quetzal. Elementos de la policía le hicieron el alto al vehículo para revisarlo. Al efectuar la inspección, localizaron 242.710 quetzales en efectivo y 180 municiones ocultas en el compartimiento del vehículo que conducía. Los agentes le preguntaron la procedencia del dinero, pero el hombre solo dijo que el vehículo no era de su propiedad, sino de su jefe y que él desconocía lo que trasladaba. Mientras investiga la versión del hombre, fue trasladado al juzgado correspondiente para solventar su situación legal.